¿Quieres hacer videojuegos pero no tienes dinero? ¿Cuáles son los mejores programas para hacer juegos? ¡Buenas! Yo soy Tori y en este vídeo voy a contarte los programas que utilizo en mi día a día para hacer videojuegos y otras alternativas gratuitas que puedes utilizar hoy mismo, aunque seas un p***o pobre como yo o vivas en Latinoamérica. Lo primero que tienes que saber es que hacer un videojuego no es fácil, pues para desarrollar un videojuego de principio a fin tienes que planificar el desarrollo, hacer los modelos 3D de los personajes del videojuego, hacer el juego, hacer el arte, hacer los juegos de medio juego. Por eso es muy importante conocer y saber utilizar herramientas para desarrollar videojuegos que te facilitarán tu día a día como desarrollador de videojuegos indie. Voy a dividir los programas dependiendo de su función, ya sea para hacer arte o para hacer código, por ejemplo. Y también pondré si el programa es de pago, tiene una licencia gratuita o es completamente gratis. Comencemos con el programa más importante para un desarrollador de videojuegos, el motor de videojuegos. Un motor de videojuegos es un software especializado en la creación de videojuegos, donde se incluyen herramientas de todo tipo para el desarrollo y exportación de un videojuego. Básicamente es donde vamos a poder unir las piezas del juego y así generar un ejecutable de nuestro videojuego. Aunque puedes hacer un videojuego sin usar un motor, es muy recomendable que elijas uno y que aprendas a usarlo muy bien, sobre todo si estás aprendiendo. Unity. Unity para mí es el motor de videojuegos más completo y más fácil de aprender, pues dispone de una comunidad inmensa de desarrolladores y de tutoriales en internet. Y siempre vas a poder encontrar la respuesta a tu pregunta en alguno de los foros. Aunque sobre todo se utiliza para hacer juegos 2D o juegos móviles, también hay videojuegos en 3D que se ven increíbles. Es cierto que hace unos meses hubo una gran polémica con Unity. Esto fue porque ahora con la licencia gratuita, debes pagarle a Unity una parte de tus ventas, si tus juegos venden mucho. Pero la verdad no creo que te afecte. Personalmente es de mi motor de videojuegos favorito y con el que tengo más experiencia y suelo hacer mis videojuegos. Godot. Godot es un motor de videojuegos argentino completamente gratuito y además es open source, lo que quiere decir que puedes modificar el código del motor libremente y hacer lo que quieras con él. Es algo parecido a Unity, aunque está más enfocado en hacer videojuegos en 2D, aunque también se pueden hacer juegos en 3D. Últimamente está ganando mucha popularidad entre la comunidad de desarrolladores de videojuegos y aunque aún no lo he podido probar, me llama mucho la atención. Unreal Engine. Unreal Engine es un motor de videojuegos más orientado a hacer videojuegos en 3D con gráficos ultra realistas y se utiliza sobre todo para hacer juegos en PC o en consolas. Actualmente es de los motores de videojuegos más usados en estudios de videojuegos AAA y cada vez son más impresionantes algunas demos técnicas que se hacen en la comunidad. La verdad me gusta bastante y actualmente lo utilizo en mi trabajo. Lo recomiendo mucho sobre todo si lo que te interesa es el arte de videojuegos y no sabes programar, pues tiene una funcionalidad llamada Blueprints con la que puedes programar sin escribir código. A la hora de escribir código y programar comportamientos para nuestro videojuego es muy importante tener un ID o Entorno de Desarrollo Integrado que básicamente es como un editor de texto pero mejor, pues tiene distintas funciones como el autocompletado que nos harán la vida mucho más fácil. Visual Studio. Visual Studio es probablemente el ID más completo y más utilizado en la industria pues tiene todo tipo de funciones y se puede usar para prácticamente todo desde hacer un videojuego hasta hacer una página web. Es el que más uso en mi día a día y el que utilizo para programar mis videojuegos en Unity, por ejemplo. Visual Studio Code. Es una versión más sencilla y simple que Visual Studio. Ocupa mucho menos y es portable. Yo por ejemplo lo uso para tomar notas o para programar en otros lenguajes de programación como Javascript o Python. Con esto ya sabemos los programas que nos hacen falta para crear nuestro videojuego y para programar sus comportamientos como el movimiento de un personaje o poder recolectar cosas. Pero uno de los aspectos más importantes de un videojuego es el arte. Blender. Blender es para mí el mejor programa para modelado 3D pues te permite crear modelos 3D, texturizarlos y animar un personaje. Es completamente gratis y es muy intuitivo aunque es verdad que tiene muchas funciones que te pueden abrumar un poco pero puedes aprender a utilizarlo en menos de 30 minutos. Ace Pride. Ace Pride es sin duda el mejor programa para hacer pixel art. Pesa muy poco y está diseñado específicamente para dibujar y animar en pixel art. Yo lo he usado muchísimo para hacer mis personajes, enemigos y bosses y aunque es de pago creo que merece la pena. Piskel. Una alternativa bastante buena a Sprite es Piskel que puedes usar en la web sin necesidad de descargar nada. Tiene todas las funciones básicas que tiene Sprite y yo por ejemplo lo usé bastante cuando estaba aprendiendo. Gimp. En cambio si lo que estás buscando es hacer arte vectorial o dibujos hecho a mano probablemente Gimp sea tu mejor opción. Básicamente es como Photoshop pero es gratis, más sencillo y más fácil de utilizar. Una de las partes más importantes de un videojuego y lo que lo hace memorable es su música. FL Studio. FL Studio es probablemente el mejor programa para hacer música. No solo para hacer música de videojuegos sino cualquier otro tipo de música. Es algo complejo de utilizar pues dispone de muchas funciones desde usar fuentes de sonido de otros videojuegos para hacer tus canciones hasta aplicar filtros o efectos como por ejemplo Reverb. Bosca Seoil. Una alternativa completamente gratis a FL Studio es Bosca Seoil o como se diga que puedes usar directamente en la web sin descargar nada y es mucho más sencillo de usar. Básicamente se basa en las notas MIDI que consiste en ir pintando con el cursor las notas una a una y asignarle un instrumento a cada pista. BFXR. Si lo que buscas es crear efectos de sonido para videojuegos retro o pixel art puede que BFXR te guste. Es un pequeño programa totalmente gratuito en el que puedes generar efectos de sonido a partir de ondas. Es bastante realista a cómo se crearon los sonidos en los primeros videojuegos y la verdad que es muy sencillo de usar. En un video anterior vimos como las IAS pueden ser muy útil para desarrollar videojuegos nos guste o no donde hice un juego de terror donde debes explorar un bosque encontrar 5 corazones y realizar un ritual para acabar con el monstruo que habita en él. Todo esto en Unity usando ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Os dejaré una tarjetita por aquí arriba si todavía no habéis visto el vídeo. Así que he querido incluir estas inteligencias artificiales en este vídeo pero advierto que aunque sean gratuitas la mayoría de ellas requieren una licencia para que puedas utilizar el contenido generado en ellas. ChatGPT Es probablemente la IA más popular y más usada actualmente incluso por estudios de videojuegos profesionales. Básicamente le puedes pedir cualquier cosa desde que te dé ideas para hacer un videojuego hasta pedirle el código para el movimiento de un personaje. Genie Genie es una IA que te permite generar modelos 3D a partir de una descripción. Está muy bien para cosas pequeñas como una cámara o un corazón pero funciona bastante mal para cosas grandes como una casa o un edificio. Es muy útil para tener rápido algunos modelos que necesites pero seguramente vas a necesitar modificarlos en un programa como Blender ya sea para corregir algunas imperfecciones o para volver a texturizarlo. Suno Suno te permite crear canciones con solo decirle el género o el estilo de la canción. Es bastante impresionante el resultado de algunas canciones hechas en Suno. Y además también puedes pedirle que te genere una canción con la letra que tú le escribas. Toria es el mejor desarrollador de videojuegos Indie ni Jasper ni Alba Mayro podrán con él. Bueno, esta ha sido la lista de los mejores programas de desarrollo de videojuegos en mi opinión incluyendo algunas alternativas gratuitas para que puedas hacer videojuegos hoy mismo. Dejaré en la descripción todos los enlaces de los programas que he mencionado en este video por si queréis probarlo. Personalmente siempre me ha parecido súper divertido aprender a hacer algo nuevo como modelar en 3D o aprender a hacer una canción para un videojuego. Así que os animo mucho a que os descarguéis uno de estos programas y experimentéis con ellos un poco. Te animo a que pongas en los comentarios si conoces alguno de estos programas que he mencionado y si conoces algún programa para desarrollar videojuegos que no haya puesto en la lista. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Recordad que si te ha gustado el video dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao.